A todo el pueblo dominicano muchas felicidades en ocasión de un año nuevo, esperando que todos tengamos la prudencia de festejar ese acontecimiento que siempre constituye la llegada de un nuevo año en familia y pensando que en el 2016 habrán de esperarnos cosas muy importantes a todos los dominicanos. Felicidades a todos amigos.